Será la salida de Castiglioni, arranca cuarto de un final. El Dr. Cuarto juega el campeón, juega Indú. La recepción de Indú a través del gato Gonzalo Delgui. Hoy ubicado en la segunda línea, la pide Lucas Camacho. Se muestra Santiago Fernández, pero en el fondo de la cancha. Será Pide Cajón de Camacho para buscar juego. Todavía en campo propio. Algunas imprecisiones de los locales. Santi Fernández que recibe, levanta la cabeza. El playmaker, el hombre que orquesta todos los movimientos del Indú Club. Hablamos de su apertura, Santiago Fernández, Camacho. Suelta pase a jugar de manos Indú. Latino del gato Delgui. Llega al interés de formación, Augusto Pávaro. Se viene Cebrion Escobio. Aprovechando el viento a favor. Gimnasia, al menos en el comienzo. Aparece un no tanto pie de Indú. Se quedó corto el cajón de Camacho antes. Es el intento, ahora dando una puntada a Nicolás Amaya. El jovencito, Camacho. Santiago Fernández despliega su línea. Indú se abre en Escobio. Va por afuera, se viene Cancelier. Tiene conexión. El ataque profundo de putos alas. El uso del pie del hombre de Indú. El que se va directamente afuera. Primer intento, abrió la cancha Indú. Y él a su estilo, jugando de manos. Así es, y va a tener que lidiar con el viento en contra, que es mucho en este primer tiempo. Primer cascón de Camacho, como lo dijiste, y se quedó corto. Y enseguida empezó a variar mucho del partido. Va a depender de la presión que le pueda meter el Jera a Santiago Fernández. Cuando juega cómodo, realmente la rompe. Ahí hay que estar bien atento por el lado del equipo rosarino. Pelota robada por Indú Capurro, que ya la tiene. Va al piso el hooker. Llega Camacho, ataca el lado corto de la cancha. Y marca sobre él. No puede avanzar Lucas. Por eso, pica con delanteros. El pick and go que propone el equipo de Doctor Cuatro ahora. Jugando cortito Camacho, levanta la cabeza. Y le pase para Amaya. Nicolás al piso. Es buena la presión de Jera por ahora. Pelota disponible para Indú. Santiago Fernández. O Barlander, jugando cerca de la formación. Doble, marca sobre él. Ven a Indú con Bávaro. A Uto que intentaba. La tiene Camacho de Pablo Lílta. Cerrada a Santi Fernández. Recibe Martín Cantel. Ataca a Indú cerca de Martín. Aparecía Mateo. Pelota recuperada por Gimnasia. Ya lo trae el juego. La zurda, el kick de Cobé. La pelota que queda en cancha. Fernández que vuelve. Si viene Gimnasia para el primer try. Uy, se cayó. Cuando llegaba Sonsini. Se cayó a centímetros de la conquista. Cuchihara. Y es penal para Indú. Zafa el equipo de Don Torcuato. Qué oportunidad se pierde Ger. Mirá, sigue jugando Indú. Ahora te cuento, Alfred. Atención que hay un jugador de Indú golpeado. Bien Indú de campo propio con Martín Canceliere. Va a ser un partido abierto, Rulo. Seguramente. Seguramente. La propuesta de ambos. Juega. Llega se viene desde el fondo. Mirá la pelota que queda Martín Canceliere. Judice todavía no entiende cómo no la agarró Fernández. Salteo recibe justo Salas. Lo tiene Castiglioni. Escapa Salas. No, tacle de la apertura Rosarino. Pelota disponible para Indú. Llegando a esa formación rápidamente Lautaro Ávaro. Es penal del equipo local. Chance para gimnasia. Y qué arranque de partido. Como dijiste, bien abierto. Juego expansivo de ambos lados. Hay que tener cuidado de las puntas porque te quedás aislado y pasa esto. Te pescan la pelota y la oportunidad que tuvo Ger, ¿no es cierto? Quizá la jugada le pedía a Zonzini una más con el pie. Porque la pelota la tenía muy abajo para levantarla. Y eso le hizo perder estabilidad. Se pudo recuperar Fernández. Pero qué contraataque del equipo Rosarino. Acá lo vemos. Coabela, el de Kike. Fernández que cierra cancha. Y es el que le gana la carrera. Estaba agarrada la pelota. Perdió estabilidad. También podría haber estado el tema del pie. Bueno, Providencial salvada de Fernández con esa pesca. Sigue en cancha Sebrián Escobido. Sigue en la cancha. Tiene un corte en la cabeza. Por eso ahora lo van a ver con un pequeño vendaje. Pero está en buenas condiciones. Muy bien. En la imagen de Kuchihara. En el equipo de Rosario. Robo y Dula con una pelota. Palillo que hará este lanzamiento. Ganancia aérea de gimnasia. Castiglione. Salteo. Coabela que se filtre. Se viene el trae de Her. Va Coabela y el trae de Her. Trae de gimnasia. No es el gimnasia de Diego. Es el gimnasia rosarino. A la meta llega Manuel Coabela. Y Her se muestra algo muy importante. La calidad de la obtención que tiene en line. Impresionante pelota para atacar. Y después lo bien que lanzó Castiglione. Y el error de Severiano Escobido. Habrá tenido que ver con el mareo. La posibilidad del golpe. Pero sale a marcar desencuadrado. Ahí se filtra el centro de Her. Gran trae de lanzamiento de formación fija. Con lo difícil que es hacer un trae de esa situación. Muy bien lanzado el juego. Y falta de encuadre de Severiano Escobido. Que venía de estar golpeado en la cabeza con un corte. Resta la conversión de Diego Castiglione. Frente a los palos no falla. En la apertura de gimnasia. El duelo queda 7 a 0. Tercera conquista para Manuel Coabela. El centro de gimnasia de Grima de Rosario. En este campeonato. Jugador potente. Rápido. Y de buen tamaño. Coabela. Casi un metro noventa. Sí, perdón Alfred. Qué bueno toda la previa. La obtención en line. Y el pase del nueve. Bien, bien arriba. Castiglione. Espectacular el trae de Her. Sale de afrontal de Santi Fernández. Mucho viento a favor para gimnasia. La pelota que rebota en el hombro. Producor de Indú que le iba a cargar. Era Nico Maya. El que la buscaba. Camacho. Puntada. Ahora con Augusto Bávaro. Camacho que suelta. Jugar por el centro de la cancha. Por allí intenta Indú. Suelte. Camacho que libera. Le queda Capurro. La pide Sánchez Fernández. Se movió ahora hacia la izquierda. Va por allí. Le yendo constantemente a la defensa. Rival Santiago Fernández. Para decidir por dónde atacar. Es bueno el kick. Es bueno el pique. Es line para gimnasia. Pero bajo extrema defensa. Y otra cosa que tiene el equipo de Torcuato. No es un equipo que pueda agotar el lado. Va con su secuencia para... Yendo para el mismo lado. Y muchas veces cambia Fernández de lado. Eso le permite a Subac tener un poco más de espacio. Porque el otro costado. El otro lado. A veces los equipos lo marcan un poco menos férreo. Muchas variantes del equipo de Torcuato en ataque. Que tiene que responder el defensa. Lanzamiento de Palillo. Ganancia otra vez de gimnasia. Sale Castiglioni con el pie. Allí le pega el habilido Sosurdo. Número 10 que tiene gimnasia. Una plata que pique. Le va a quedar a Martín Canceliere. Que la toma tras dos piques. Allí está Martín Canceliere. Cerca. Muy cerquita de nosotros. Su hermano R. En la tribuna. Colgado prácticamente. Haciendo el aguante a su club. Hablamos de Sebastián Canceliere. El Puma. El nombre de Jaguares. Y Alfredo C. Jaguares. Recordemos que Teo Castiglioni estuvo en Jaguares 15. Jaguares 15 campeón en Sudáfrica en la Carry Cup. Así es, señorita. Efectivamente. Apertura para seguir. No lo tengo mucho en defensa. Pero en lanzamiento de juego. En lectura de cancha. En uso del pie. Me parece un hombre interesante. Camacho que escapa por la base de la formación. El tackle justo era de Villegas. La tiene Santiago Fernández. Pausa de Santiago. Va con Capurro. No encuadraba bien. Para el tackle en esa situación. Con el hombre de la gimnasia. Ambiano que no puede. Overlander. Controla esa pelota. Tackle y defensa. Ahora de gimnasia. Se viene Camacho. Capurro. Es el momento de Indú. Camacho rápido. Buena pelota para Martínez Sosa. El pilar que protege. Va al piso. Accede a esa formación de Santiago Fernández. Que también ha abierto justo Salas. Con el más hombre por la izquierda de Indú. Pero busca juntar defensores. Gato del Vique la deja pasar. La controla Augusto Bávaro. El intento ahora de Lautaro Bávaro. Se viene el Ipamaya. Al piso el 8. Pelota para Camacho. Por afuera hay números. Capurro que la tiene. Lo controlaron con justo Camacho. Pelota rápida. Sí. Pelota rápida para que libera Indú. Mateo. El cachetazo. Que era de Cebrián Escovio. La tiene justo Salas. Topetea. Se saca una marca encima. Y después perdió la pelota. Conduce el barrumbo al traje. Sí. Termina en nada la situación del equipo de Indú. Pero le está ganando el contacto. Cuando tiene la pelota. Cuando está en ataque. Con posesión Indú lo tira para atrás. Recibe Her. Y eso con Indú es peligrosísimo. En cualquier momento van a aparecer los espacios. Si no logra controlar esa situación del primer tackle. Para poder plantarse mejor. Line corto propone. Gimnasia. 8, 4, 5, 9, 7. Franco Palillo. Leo Senatore ganando en la hidera. Viene arriba. Intenta salir Her con la potencia de Tomás Beach. Cuchiara que va a usar el pie. Ya salmó el trencito. El kick del 9. Aprovechando el viento a su favor. Lo saca de la cancha. Laín para Indú todavía en campo de gimnasia. Esgrima de Rosario. Aquí estamos disfrutando del ICBC Nacional de Clubes. Cuartos de final de esta muy buena competencia. Sí, llevaba la pelota a una mano Francisco Mateo, ¿no? Y terminó perdiéndola. Justo Salas. Justo Salas. Justo Salas. Obviamente que si se tiene esa destreza es algo individual que se puede hacer. Pero la recomendación es tratar de, por lo menos si la llevas en una mano, tenerla pegada al pecho. Atención que viene Indú. Levantan y van los forwards de Torcuato. Estaba Lautaro Bávaro. La tiene Lucas Camacho. Número 2. El agarrón de Capurro a Leo Senatore. ¿Quién está acá en la tribuna, Alfredo? Allí está R. Canse y a D. El penal para que salga a gimnasia. Y Alfredo, aprovechar, Rulo también, que al igual que en la fecha anterior, nosotros estuvimos en Belgrano ante Urú Curé y con el mismo árbitro, Claudio Antonio, se van a frenar en la mitad del primer tiempo y del segundo tiempo para refrescarse. Sí, señora. Habrá un corte para refrigerio, dado el calor. Señorita. Sí, señorita. Efectivamente. Perdóneme. Franco Parillo. Se mueve Senatore. No busca nada. Leo Senatore, que gana bien arriba. Cucciara a jugar por el centro de la cancha. Cobela otra vez. La entrada de Judith. Se la pide Sonsini. Sonsini que recibió muy detrás. Fija la marca. Quiere escapar. Bien por Martín Canceliere. Con lo justo. Demora un poquito en la definición Sonsini, que es especialista en ese tipo de definiciones. Y viene ahora Cobela. Axel Fiore. Cucciara. Ya se abre Cobela. Picante. El centro de gimnasia. Y atención, porque busca escapar de abajo. Cucciara que la pide. Fiore. La maga pase. Controla. Va para atrás. Presenta bien. En segunda línea. Cucciara que va con palillo. La presión es de Martínez Sosa. La marca es de Indú. Trabaja Viano en defensa también. Quedó mal Martínez Sosa. Incomodando la salida de la pelota. Y el árbitro que va a sancionar la infracción por offside. Atención con gimnasia rulo, eh. Qué peligroso que es. Ya lo mostró dos veces, ¿no? Indú ya tiene la información muy peligrosa del lanzamiento del line-out. Descrown todavía no tuvo. Capaz que también, pero dos veces. Una try y en esta se metió dentro de la defensa. Me parece que hubo un pase anticipado. Si tomaba más la marca, quedaba libre el win. Ahora la elección de sumar de a tres y buen primer tiempo de Jera hasta ahora. Sí, pero se había pasado un poco Sonsini en la carrera también. Por eso le queda medio atrás la habilitación. Tiene que acomodarse para recepcionar de forma adecuada. Hay pedido de postes. Vuelan los papeles en Don Torcuato. Teo Castiglioni que mide el viento. Conexión visual con los postes. Mira la pelota. Apenas un pasito para atrás. Y el kick de Castiglioni que es efectivo. Ignacio le gana el dúo ahora 10 a 0 en 13 minutos del primer tiempo. Y lo que no pudo hacer Gimnasia después de anotar el try fue recepcionar bien la salida. Hay mucho viento. Sopla bastante arriba. Más aún. Y la salida se va quedando corta. Se va pinchando. La patea muy bien Fernández a llegar. Ahora cambió. Puso 4 y 4. Me parece que va a ir para el lado izquierdo de Fernández otra vez a llegar. Y cuestión de anticiparse y atacar la pelota por el lado izquierdo. Un abrazo a la M14 de los Tarkos que está de gira aquí en Don Torcuato. Club de Tucumán. Santi Fernández que era la salida. Te digo, muy oportunístico lo de Gimnasia. Aprovechando las oportunidades tuvo 3 chances. Marcó Rulo en 2 de 3. Castiglioni que se perfila. Saca Teo de Zurda. Descarga fuerte. Lleva casi juego a mitad de cancha. Lo que hablamos siempre, ¿no? La importancia de los equipos cuando pisan las 22. Volverse con puntos. O cuando tienen oportunidades claras de try. Bueno. O de marcar. Ger, como decís. Llegó 3 veces. Marcó en 2. Indú llegó con mucho peligro a las 22. Pero no tuvo todavía una situación de try clara. Esperemos si lo logra en el transcurso del primer tiempo. Capurro. Ganó Gusto Bávaro. Propone Mold. Indú. Parecía no haber defensa. En ese periodo hubo un hombre que sí se involucró. Por eso se mantenía el gol. Camacho. A jugar ahora. Con Lautaro Bávaro. La pide Resnick. Antes por Amaya. Ahora sí Resnick. Al piso de tercera línea. Camacho. Fernández. Santiago queda en una espalda. Habilita a Severiano Escobio. Ya hay ventaja para Indú. Si no vi mal. Santi Fernández. Aceleró. Le toman los brazos. No puede soltar la habitación. Cae la apertura. Llega Camacho. Libera Cortito. El pie ahora de Martín Canceliere. Un rebote. Vuelve a la infracción después. Es penal para el Indú Club. No sé si está bien Trinidad. Severiano Escobio. Que ya no tiene el vendaje en la cabeza. Pero yo creo que debe haber algún tipo de mareo. Lo pudimos ver en la jugada del trail de Ger. Y qué bueno lo de Santiago Fernández. Es muy importante que una apertura tenga opciones, amenazas. Siempre se habla de la doble amenaza. Él es una amenaza porque él se puede mandar en cualquier momento. Siempre trata de jugar con un interno. Y obviamente el pase afuera también lo tiene. Con lo cual termina concretando una triple amenaza. Juega muy arriba. No lo vamos a descubrir hoy. Pero el manual de la apertura para Santiago Fernández. Ya sacó Fernández. Es line para el Indú. 16 minutos. Lo gana Gimnasia. 10 a 0. ¿Cómo se vive en el banco de Gimnasia? Tranquilidad por ahora. Pero en cada jugada siempre de pie, de pie. Para estar atentos en todo lo que es la parte defensiva. Escapurro buscando la cola de la hilera. Ganó bien Indú. Le mete un lindo mol. Y sigue avanzando. Sigue Indú. Se está equivocando la defensa de esta formación Gimnasia. Porque intenta no prestar oposición Fernández. Se la guardó el 10. Escapa Santiago. Trae a Indú. A la meta llega Santiago Fernández. La van a revisar. Pero me dio la sensación que llegó. Al trae la apertura de Indú. Y confirma. No hace juez. Trae de Santiago Fernández. Y dentro de las estrategias. Gere está eligiendo el mol defenderlo. Acá lo vemos a Santiago Fernández culminando la jugada. Mandándose él. Y llegando con claridad al trae a apoyar. Pero te decía. El problema para Gere nació en la defensa de Mol. No propone Mol. No se agrupa ningún jugador. No toca ningún jugador de Gere al de Indú. Entonces no hay Mol. Pero lo hizo demasiado profundo en la cancha. Lo hizo muy cerca de su gol. Entonces ahí cuando se desprenden los jugadores de Indú. Todos quedan de este lado los jugadores de Gere. Pasados ya eliminados. Y el juego fluye muy fácil para Indú. Lo terminó Santiago Fernández con su habitual capacidad. Sí. Igual Rulo me parece que hubo algún jugador que sí participó del mol. Que sí fue a defender la gimnasia. No, pero el primer gesto de los jugadores de gimnasia fue no juego al mol. Le pega Santiago Fernández. El kick que es efectivo. Y el hielo que queda 10 a 7. Ya lo había hecho antes Gere. En un mol en mitad de cancha. Este es el desenlace de la acción. Después si podemos ver de vuelta la jugada desde el line de Indú. Sería. Puede ser que alguno haya intervenido. Pero la opción, la orden, lo que habían establecido era no dar el mol. Está claro. Sí, sí, sí. Con lo cual encima un jugador se tira a taclear y ya ahí estás tarde. Sí, sí, sí. Por eso te digo. Porque si vos no prestás oposición y el jugador que porta la pelota queda por detrás de todo, termina siendo una pelota recuperada por gimnasia. Ese es el espíritu de lo que está, creo yo, intentando hacer en estos casos gimnasia. ¿Al revés? Bueno, pelota perdida, no con. Esto es Scrawn. Pobreza gimnasia es Grima de Rosario. Desconto, Indú. A ver, vamos a verla, mirá, nuevamente. ¿Ves? El 9 participa o lo trae el 3. Lo toca apenas. Para mí lo toca apenas y después enseguida viene el tacreador. Pero para mí el error de eso es hacerlo demasiado cerca del gol. Ahí tengo dudas si es Viano el que se aviva y lo arrastra con el brazo, lo trae para que sea parte de la formación a Cucciara. 20 minutos, primer Scrawn del partido. Así es, Trini. A ver cómo responden a los equipos y si Her tiene tan buenos lanzamientos del Scrawn como los tiene de Line. Uy, al piso se va Viano. Cucciara que sale. Salteo, Pasoletti, Castiglioni, Giudice, Sonsini que recibe. Levanta la cabeza, bucea el pie, le decían. ¿Quiere escapar Sonsini? Tira, pase. La combinación que es efectiva, pero también la marca de Indú. Por el término de Overlander. Cucciara que llega. Viano, ¿con de Cucciara? Atención, se viene gimnasia ahora con Ignacio Villegas que juega bien. Palillo que recibe, toma una marca y conserva. Ante la duda de liberar o no en esa situación. A jugar con Teo Castiglioni, Giudice, ataca ahora bien. Era Covela el que entraba. Ataca bien Cucciara, libera, Palillo, topetea el hooker. A ver si puede salir rápido. Gimnasia no recuperó bien en esta. Lautaro Bávaro para Indú. Una pelota muy importante recupera Indú. Se prepara Santi Fernández, pide cobertura. Santiago Fernández, Amaya que salía. Ganando metros en tercera línea. De vano se intenta Indú. Tratando de mejorar el ángulo de patada para Santi Fernández. Disciplina requiere. El equipo rosarino le pega a Martín Cancediere. Descarga de zurda, no saca tan lejos. Line para gimnasia. A unos 6 metros de la zona caliente, de las 22. Y si van a parar en el minuto 20 para refrescarse. Es ahora, ¿no? Ya 21 y pico. Ahí está. De hecho, Alfred, ¿te acordás que en el segundo tiempo de Belgrano, Urucure no frenaron para refrescar? Es correcto. Por acá está la detención, me parece. Ahí señala. Un minuto. Trinidad, tengo una pregunta para hacerte. A ver. Volvemos a la sección Rulo Pregunta. Trini contesta. Se está definiendo el torneo de la Urba de primera A en cuanto a quién asciende y quién juega el repechaje. ¿Vos tendrás la posibilidad de decirnos cómo va el partido que están jugando Mariano Moreno con Olivos? A ver. Le estuvieron hablando bastante en el canal durante la semana al señor Francisco Capizzi. A ver cómo se iba a preparar Mariano Moreno. Pero el minuto a minuto ya se lo pido al señor productor. Igual ya sabemos por qué hace ese pedido el señor Rulo La Sala. ¿Verdad, Alfred? Sí, porque quiere saber con quién va a jugar Cuba. Así está la historia. En el Nacional de Clubes, Jockey y Rosario le ganan SIC. 6 a 0. Es triunfo de Duendes por ahora frente a Belgrano. Perdón, empate entre Duendes y Belgrano en 7. Gana Gimnasia 10 a 7. Y Marista da cuenta de Pucará. Triunfa 3 a 0. Todos muy parejos, muy cerrados los partidos. La verdad que los que se jugaban en Rosario, Jockey, SIC, Duendes, Belgrano, iban a hacer partidos seguramente así. Y mucha paridad por ahora en los primeros 20. Bueno, se restablece el juego. Line para Gimnasia. Franco Palillo. Que la tiene que introducir. La va a poner en juego el Cuker. Se mueve Axel Fiorek. Aparece el Lido Senatore. La ganancia de Joaquín Ferreira. Cucciara arriesgando con ese pase el Minus Crown. Conserva Beach. Libera Cucciara. A jugar de manos ahora Gramajo. Se viene Gimnasia por ahora sin romper. Sin quiebre. Castiglioni. El control es de Marco Gentili. Palillo. Hace hacia adelante, me pareció cuando intentaba habilitar. Y lo hacía a Tomás Pich. Castiglioni. Las manos ahora de Gimnasia. El pase que le queda a Sonsirini. Había ataque sin pelota sobre Giurice. La de Francisco Mateu. Castiglioni que juega. Sale de punta Resnick. Palillo que regala esa pelota. Después comete, no con Martínez Sosa. Momento de desprolijidad. Como que el agua no vino bien en este momento. Sí, yo me iba a plantear, ¿no? Por lo menos acá en la cabina no hace un calor tan fuerte como esos momentos donde se para el partido. Me parece que abajo por la movilidad y el ritmo de los equipos tampoco habría que preguntarle a Trini cómo se siente. Pero para mí esas situaciones de cortar por agua tienen que ser en momentos extremos de calor. Hoy no comparto el parate. ¿Qué opción tiene de reemplazo de Severino Escobio y tuvo entre los reservas? Trini, ¿tenés a mano? Cómo no, si querés los completamos. Son Diviesti, Gattaz, que estuvo participando el uruguayo en el Mundial de Japón 2019. Pesente, Damorín, Pulido, Torcuato, Lucas Pulido, Lautaro Fernández Naveira y Juan Araujo. Se levanta Leo Senatore. Viene Leo, escapa el ocho, pone el equipo adelante ganando varios metros desde la base Leonardo. Senatore. Allí va Ferreira, ya hay ventaja de penal y le sirve el gimnasio, le viene bien. Pucciara, palillo, Castiglioni, manos de Cobela. Se filtra bien Cobela, picante Cobela. Pasa hacia adelante ahora me parece el kick intentaba Jerónimo Galli, a mí me pareció Pass Forward, vuelve al penal. El árbitro a la infracción tenía ventaja gimnasia en 24, penal para Ger. Si en este primer tiempo con Viento a favor propone tanto el equipo Rosarino en el segundo va a proponer aún más. La verdad que muy buena la propuesta de Ger trasladando la pelota al ancho de la cancha con backs muy peligrosos. Su forward cuando atacan, ganan el contacto, cuando defienden no tanto. Pero la verdad que está jugando muy bien el equipo Rosarino. Trini, te pregunto entonces, ¿se siente muy fuerte el calor ahí abajo? Eso quería completar. Hace calor y además aún más todavía porque se fue despejando. Antes había nubes aquí en Don Torcuato y ahora está empezando a despejarse por completo. Yo creo que en el partido anterior, que también en Belgrano se hizo un parate, creo que hacía más calor, había más humedad. Pero creo que de todos modos no viene mal el parate. Te completo antes de que patee Teo. 5 a 5, Olivos Mariano Moreno. Muchas gracias, Trini. Primero plano de Teo, Castiglioni. Que buscará sumar 3 más cuando estamos en 25 minutos de la estapa inicial. Castiglioni que le pega frente a los palos. Dos y mete para Gimnasia. 13 a 7. Gana Ger frente a Indú. Y la apertura de Ger que llega a los 32 puntos en este campeonato. Bueno, ya no hay tanto viento ahora, por lo menos no es tan influyente en el juego. Por momentos frena el viento, pero siempre que arranca es a favor de Ger en este caso, de este lado del campo de juego. Indicaciones de Santi Fernández irá por la izquierda a la salida de Santiago. Allí le pega, buena salida. Alta y a cargar y a llegar, pero no tiene Gimnasia. Para ahí no cóndice, pues. Gucciarap, Lucio Gucciarap. En off Saibiano. Castiglioni perfilado, descarga de zurda. Le pega a Teo, queda en cancha. Recepción de Resnick. Pase para Mateu. Santi Fernández, pase hacia adelante. Ese fue el pase forward también. Santi que le pega. Gali que no podía quedarse con esa pelota. El no con del win de Gimnasia y ventaja. Se viene Indú con el kick de Sebrián Escobio. Le queda bien Escobio esa pelota, pero después comete el no con. Era jugada de try para Indú. Sí, le metió presión con el pie un par de veces Indú y no pudo responder bien Ger. Ahí se armó el ataque del equipo local que termina con ese no con. Por ahora salvo en el try y ha tenido pocos ataques a fondo Indú. Mostró muchas insinuaciones, pero no las pudo concretar y domina el equipo visitante hasta el momento. Y la hinchada de Indú que se levantó con ese pase de Lucas Camacho. Estamos en el final de la temporada. Cuartos del final del ICBC Nacional de Clubes. Lo está ganando Gimnasia. Por un try apoyado. Por el centro, Manuel Covela. De alta influencia en estos minutos. Buena empuja del par de Indú. Va a conseguir un penalti. Excelente trabajo de los jugadores de Torcuato. No, no. Pelota rápida no. Se la sacó Camacho. El joven Amaya le dijo, ¿a dónde vas? Va a buscar el touch Indú. Suele tener un gol muy dinámico Indú. Distinto al de los demás equipos. Enseguida que cae a tierra el saltador. Lo aceleran mucho, sobre todo cuando van a la cola con Delgy. Veremos la variante de acá. Prevaleció el escranquidu, pero ¿cuánto empujó? No sé, o sea, sigue estando la regla del metro y medio. Pareció que había empujado bastante más que eso en esta y que eso se le olvidó al referido. Line para Indú. ¿Salta Gimnasia? En defensa de esta formación. A cinco metros el gol. Lanzamiento de Agustín Capurro. Pelota disponible para Lautaro Bávaro, que ganaba arriba. Mete Moll Indú ahora defiende Gimnasia, que prestó oposición de inmediato. El equipo Rosarino. Acá viene Indú. No consigue por ahora. Llegará a la meta. Cerca Capurro. La tiene el hooker. Empuja Indú. Está en los centímetros del gol. A pique la formación. Y el retro dice que la pelota quedó arriba. No hay trade Indú. ¿Entiendes, Claudio, Antonio? Sí, habrá scrown. Por favor, por favor, señores. Y ahora sí, el scrown es zona donde se puede empujar. Si la tendencia del fijo de la formación fue la del scrown anterior, va a tener chance Indú de meterse con su scrown, aunque hay pedido de revisión. La van a chequear. Sí, ¿sabes qué? Me sorprende que varios jugadores de Indú lo felicitaban a Capurro. Partiendo de... Pedido de asistencia de video de Claudio Antonio para corroborar si hay trae o no. ¿Me puede decir, por favor, si extrae o no? Cae el jugador. No sé si hay un segundo movimiento después. ¿Tú preguntas trae o no? Y tenés dudas en un segundo movimiento. ¿Lo escuchás bien? No consigo escuchar al árbitro tampoco el asistente de video. El árbitro está al lado de la jugada. ¿Vos escuchás bien? Ahí no llega. ¿Y él? Después se estira y aparece Gali metiendo el brazo abajo. Y lo otro que hay que revisar es si no apoyan un segundo movimiento, porque estaba tacleado ya. ¿Vos me escuchás a mí? Hola, hola, hola. Sacala la radio. Sacala la radio. ¿Cómo están? Se me hace difícil aquí en el puesto de transmisión escuchar al árbitro y a su asistente. No trae. Tampoco se están pudiendo escuchar a la producción, que está muy atenta a todo. ¿No extrae entonces? No trae. Segundo movimiento. No trae. No trae. Reinicio con penal en favor de amarillo. Exacto, penal a favor de amarillo. Ok, gracias. De nada. ¿De agua? No. ¿Ale, man? ¿Agua? Ahí no más, ahí no más, ahí no más. Dejalo. Si lo mismo no se escucha. Bueno, están chequeando si hay otra. ¿De hindú? ¿De capurro? ¡Ale, ale, 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 ale! No hay trae. No hay trae. Hay un segundo movimiento. Es penal. Bueno, no solo no hay trae, sino que además entiende el juez a instancia del asistente de video, Martín González de Ibeca, y segundo movimiento, para eso penaliza hindú. Y zafa gimnasia de una brava la sala. Sí, 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 de una bravísima, porque iba a tener un scrum muy, muy peligroso para lanzar el juego, para empujar con el mismo. Estuvo muy, muy cerquita con ese molde dinámico hindú de marcar. Qué pie tiene Castiglioni, saca un buen kick ahora. Desde swing goal hasta mitad de cancha. Con bienes favores, ¿cierto? ¿Cuántos son? Franco Palillo que tiene que hacer el lanzamiento. Gala Senatore propone ahora opción de Moll. Gimnasia es Grima de Rosario, la tiene Franco Palillo. Lucio Cuchillara dando indicaciones. Juegue. Juegue, dice el árbitro. Antecipa Villegas. Ahora sí tiene que salir esa pelota. La disputó y la complicó hindú, y la va a recuperar. Tiene scrum a favor, el equipo dueño de casa. Y en esta primera opción de Moll, el equipo rosarino muestra que ha sido mucho más peligroso con sus bugs que con el juego cerrado. Es solo una primera pelota desde Moll. Seguramente tenga un Moll muy bueno. Pero en este se enredó, lo terminó enredando hindú y recupera la pelota. Ya estaremos repasando resultados parciales de los otros partidos que se disputan en esta fase final de la ICBC Nacional de Clubes. Y cuando vos digas los suplentes de Ger. Dame un minutito que vemos este scrum. Cuando usted diga. ¿Listo? Cuclilla. Tomarte. Ya. Se repite esta formación. Si algo tiene hindú en el scrum es versatilidad. Hay momentos donde te juega Canal 1 y te saca una pelota rápida. Hay momentos donde se tira a empujar y muchas veces logra hacerlo. Acá creo que está intentando sacar una pelota rápida. Por eso avanzó Manger. Pero se trabó y se repite el scrum. Arriba. Arriba. Cuclilla. 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 Tomarse. Ya. Empuja bien Gimnasia pero va a recuperar porque no cucció. Indú en esta. No cucuera la pelota. Friki para Gimnasia. Que no cucuera. ¿Qué hacen? La pelota arriba. Juegan. Va a jugar Gimnasia. De mano se intenta. Beach. Arriba al piso. Axel Fiore. Se viene Herrera. La pide Teo Castiglioni. Recibe la apertura. Fasoletti. Giudice. El kick del fullback directamente afuera. No es buena la ejecución ahora. Ya que se pinchó un poquitito el partido. Coincido, coincido. Alfred de Indú no logra iludinar su juego. Y Herr, que tiene una propuesta muy buena. En este caso empezó medio a lateralizar. El juego no logra profundizar. No logra hacer primero vertical y poner el juego adelante. Y entonces termina corralado como acá contra el touch. Atrás. Capurro de Elki que gana. Camacho que recibe. Fuega Fernández. Resenica romper por el centro. Oye, este Lala. Sigue repiqueteando. Camacho busca el sector derecho. Martín Canceliere. De bordo de un hombre. Overlander. Mateo que se viene. Escapa Mateo. Lo controlan con lo justo. Y estaba en cancha, me parece. Francisco Mateo. La bandera que no me dejan ver. Amaya. Llega el 8. Está aquí abajo. Dignación llega. Penal para Induclub. Fue con la mano. Por guardés del piso. Yo creo que es un penal que tiene que venir con alguna advertencia. Porque realmente mata el juego. Indú venía lanzado para adelante. Tenía más para hacer. Y mínimo tendría que haber una advertencia. No digo ya una tarjeta amarilla. Sí, advertencia. Indú otra vez con su mol a meterse en el gol del equipo rosarino. La sacó de la cancha Santiago Fernández. Tiene line. Ahora Indú. Está tocado, creo Trini, Joaquín Ferreira. Creo que es Joaquín Ferreira. Sí, por eso detiene el juego el árbitro. Ya había soltado la pelota Mateu cuando sale de la cancha. Buena chance tiene Indú a seis minutos. Tiene el final del primer tiempo. Lo gana Gimnasia por seis. Prestando oposición. Gimnasia este hindú. Se escucha bien, ¿no? Que como decíamos al comienzo es el máximo campeón de esta competencia. Nueve títulos tiene el equipo de Don Torcuato. Camacho que le daba indicaciones al juzgar Agustín Capurro. Está todo listo para que se renueve la acción con este lanzamiento de Capurro. Robó la Gimnasia. Qué pelota importante. Acaba de encontrar Gimnasia en la hilera. Qué pelota importante. Me parece que fue Villegas. La han utilizado ya un par de ocasiones para intentar robar allí como primer saltador. Tercera línea. Villano y 2,86 metros. Sí, está difícil ver porque se han soltado las banderas que tenemos adelante. Y casi dificulta muchísimo nuestra visión, Alfredo. Por lo menos a mí. Sí, señora, a mí también. Pero si me ayuda la producción y la vemos de vuelta. Ratifico si es Villegas. 37,30. O si fue Villegas. ¿Escuchaste? Y otra vez está como primer saltador. Ahora se mueve. Si te referiste al line anterior, fue efectivamente Villegas el saltador. Gracias, Trinidad. Gracias. ¿El diegote te dejó el sillón? Lamentablemente no. Estoy en una silla común y no es lo mismo. Bueno, que te traten bien, por favor. Porque si no robás, abajo ya es más difícil. Fue muy difícil, pero muy buena el salto y el robo en la primera posición del line-out. Sí, señor. Y fue Villegas. Y se re-ratificamos esto. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Cuclilla. Formando como ocho. Tomás Resnik. Empuja a Indú. Sale Camacho. Viene Berlander. Flote y se equivoca en esta gimnasia. Martín Cancelier. Soltó pase. No llegaba. Justo Salas intenta Indú con Delghi. Trae. Trae de Indú. A la meta llega el gato Gonzalo Delghi. Y ahora que lanza muy bien el juego de la formación fija de Scrawn. Es Indú. Muy, muy arriba Berlander. El nueve de gimnasia, como tiene que ser en esta situación. Va corriendo marca. Lo alcanza. Pero ya cuando se mete adentro de la defensa y con pase, inclusive, todo el pack de fuego han lanzado, el primero que aparece es Delghi, Camacho que lo asiste, Indú en la última prácticamente, se mete de vuelta en partido. Sí, estaba en partido, me parece, Rulo. Se mete en el tanteador, ¿no? Lo puede pasar a ganar si la conversión de Fernández es efectiva. 3 a 12. Sí, yo creo que en el trámite le estaba costando el partido, ¿eh? No, no sé si estaba tan en partido, en mi opinión. Bueno. Bueno, el árbitro que acaba de decir que es la última esta. Bueno, pues se va a terminar después de la conversión de Santi Fernández el primer tiempo de su efectividad, la energía que baja de la tribuna, digo, de su efectividad, dependerá de que esto sea victoria parcial de gimnasia o lo de vuelta a Indú. Y ojo con el viento, segunda vez que se acerca la pelota Santiago Fernández. Se perfila Fernández que le pega. Indú lo da vuelta al término del primer tiempo. Cuando Claudio Antonio dice, señores, es final. Se cierra la etapa inicial con Indú arriba. 14 a 13 por la efectividad de Santiago Fernández en esta última conversión. Una pausa y ya estamos de vuelta en el Tonto 4. Pitazo de Claudio Antonio. Se prepara Fernández, la salida de Santiago. Es larga, control de Villegas. Le pega Castillo, niña zurda. Se viene Francisco Mateu ahora. El uso del pie de Mateu, le pica bien, no. Cierra bien Lucio Cuchiara y lanza juego. Paso para Sonsini, Matindú Fernández. El kick de Santiago sobre las espaldas de Castiglioni. Pase ahora para Giudice. Devuelve gentileza, es el fullback. Kick afuera de la cancha. Line out ahora para el Indú Club. Y en 40 minutos de juego, Santiago Fernández ya muestra una de las variantes. Va a utilizar el viento. Cambió la salida, jugó a pierna invertida de su derecha al fondo. Y después intentó acorralarlo. Va a descargar mucho el juego, me parece, con su pie sobre el costado izquierdo de la defensa de Jair. Indú con los mismos 15 para estos segundos 40 minutos. Y el ataque característico de Indú por la cola del 9, lo hace muy bien eso. Me parece que la tuvo un tiempo de más Martínez Sosa. Y ahí se frustró la incursión del equipo de Torcuato. ¿Qué viste en el primer tiempo, Rulo? Y vi un Jair jugar muy, muy suelto para afuera, con muy buenos movimientos de sus bugs. Después en la parte defensiva, recibiéndole un poco a Indú. Eso puede ser muy peligroso. Indú, como siempre, su propuesta de ataque agresiva, de jugar bien violento a los rags, no estuvo del todo conexo para finalizar la jugada. Se levanta Villegas, que formó como ocho en esa acción. Libera Cucciara, Castiglioni, el zurdazo. Controla ahora de Martín Canceliere. Levanta la cabeza y usa el pie zurdo. Está allá, está allá. El kick arriba. Buena llegada de Castiglioni, excelente. Uno a su local. Lo de la apertura, se ve ventaja de penal Villegas. La tiene Gentili, Marco Gentili. Corta la retro, vuelve el offside, qué pelota agarró después de gimnasia de aire. Espectacular recepción aérea. Parecía que no llegaba, que se había quedado muy en el fondo de la cancha, pero la calculó perfecta, la atacó, saltó de manera impecable. Espectacular lo de 10 de Ger, que me parece que una de las cosas que no tiene que hacer es de alguna forma jugar táctico. Lo que le dio resultado a Ger es atacar y jugar con volumen de juego. Sí, no excederse en el uso del pie, a eso te referís. Así es. Live para gimnasia. Justo donde está el banco de suplentes y los entrenadores del Induclub. Con una sombrilla hoy, por el sol. Y sí, como cerca de veranito, hay que cuidarla bien. Franco Palillo. Ganancia, eneglera de gimnasia. Se viene Ger ahora, embistiendo. Gramajo, que va al piso. Palillo le pone techo. Puchera que llega, la pide Senatore. Con él va, manos para la tercera línea. Doble marca sobre Leo. Villegas, presión de Martínez Sosa. Palillo que recibe. Castiglioni, el pase que no es bonito, es peligrosísimo. Judi se controla. Y peligroso para ambos lados, en realidad. Cuchihara, Palillo, Castiglioni a jugar por el centro. Con Villegas. Lo hacen retroceder al ala. Pasa bien Indú. Y es penal para Indú. Pasó muy bien Indú en esta. Camacho que lo juega rápido. No lo hace desde la marca. No lo hace desde la marca. Dice Claudio Antonio. Y esto tiene Indú, ¿no? El combate en el breakdown, en el rack, en la formación móvil, cómo te juegan siempre ahí con muchos jugadores, como que te metés en la vía del tren y ahí jorobate, digamos, ¿no? Juega muy agresivo Indú en esas situaciones. No viene el Tee. Sí, sí. Fernández que se está quejando. Enojadísimo está Santi Fernández. Sí, porque le corre el minuto. Y ahora, a falta de uno, aparecían dos. Vendrá el envío de Santiago Fernández para Indú. Vendrá el envío de Santiago Fernández para Indú. Detalle, olvidarse el Tee. Sí, te sigue Santiago Fernández, tiene muchísima experiencia, ¿no? Pero un pateador joven, la verdad que es una situación que lo puede alterar en su ritual de pata. Manitos arriba del público local. Y Santiago Fernández que buscará tres más para que esto quede 17 a 13. Se mueve Santi Fernández. Es el kick que tiene dirección. Pero le falta un poquito de puntería. Se va desviado. Se sigue ganando gimnasia. Perdón, Indú frente a gimnasia por uno. Se comen las uñas. Los hinchas torcuatenses. Castiglioni la salida. Cabacho y el control. Le pegó Fernández. ¿Quién era? El que se comía las uñas. ¿De la Vega Mendía? De la Vega, perdón. Joaquín de la Vega Mendía. Ahí está. Humita de este año. En la tribuna también está Felipe Escurra. Ahora sí. Uy, el kick de Covela lo tocó en la pasada al jugador de Indú. Pedió disculpas. Line para Indú. Y el viento, el juego estratégico y la pesca de Indú, el contrarra que jugó, mejor dicho, en la última, lo está corralando a Jer, que le está costando salir del fondo con claridad y lejos de su campo. Bueno, se juega demasiado en los últimos 40 metros de estar. Line para Indú, Capurro. Gana el Gato Delgi, que marcó uno de los dos tries que tiene Indú. Ya tiene ventaja de penal. No entiendo lo de la defensa del mod de gimnasia. Tercera vez que falla en esta intención de no prestar oposición. Se sabe la fortaleza del pack de forwards de Indú en esta situación del juego. Fernández, pero no sé si es la mejor opción del kick, que es bueno. Le pica a Escovio. Trae, 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 trae. Trae de Indú. Severiano Escovio. Le rebotó la pelota, por favor. En la pierna y la van a revisar para ver si hay un no-call. Sí, te escucho, te escucho, perfecto. Necesito, por favor, alguna razón para no dar try. Primero el jugador, si sale un try. Y segundo, si hay un no-call, por favor. ¿Está viendo el bemol? Y ahí fue la... Primero si hay un porado en offside y después si apoya la frota de bingol. Hay un doble chequeo. Si no hay no-call. La pregunta fue si hay alguna razón para no otorgar el try. Con lo cual para el referee en cancha el try. Pero quiere revisar primero si salió en offside el jugador que va con el kick de Fernández y después si no hace no-call. Primero si sale en offside. Segundo. Si no volvemos a la ventaja, por abandono del aire. Coincido. Acá parece que fue pie, ¿no? Sí, sí, le pega en la rodilla. Rebote. Bueno, van a confirmar a try. Try para Indú no más, Sebrián Escobio. Golpea en el inicio del segundo tiempo el equipo de Torcuato. ¿Me escuchó? No es offside, sale en onside el jugador. Luego le pega en la rodilla y podés otorgar el try. ¿Try? Correcto. Ok. Confirmación del árbitro, try de Indú, que pasa a ganar 19-13 frente a los palos. Buscará la conversión Santiago Fernández para que esto quede 21-13. No vimos la situación del line ni mall, pero el penal que le cobraba al referee Antonio era por abandono del line. Cuando jugás a no dar mall, vos no te podés ir hacia atrás, sino que te tenés que quedar hacia los costados del line sin abandonarlo. Le cobraba abandono, pero a la vez el mall de Indú seguía para adelante sin oposición y sin que ninguno haya dado ese mall. Con lo cual, en mi opinión, debería haber vuelto a la infracción de Her, porque después hubo una infracción de Indú de obstrucción llevando la pelota adelante. Bueno. Esta es la segunda conquista de Severiano Scobie en lo que va de este campeonato. Si podemos dar de vuelta la situación que menciona bien Rulo de la sala, sería muy valiosa. Ya me confirmás cambios, Trini, cuando puedas. Resnick, qué control de esa pelota. Perdida 10-0. Indú lo gana 21-13. Ahora Canceliere de Zurda. Kick que queda en cancha. Giudice que calcula, controla y se lo da Teo Castiglioni. Levanta la cabeza, elige el sector de la cancha, usa el pie, pica y le queda Santiago Fernández. Dentro de sus 22, al trotecito descarga Santi Fernández. Ahora, Senatore, suelta Paseleo. El envío de Giudice, patada a patada, pica afuera. Te confirmo la modificación en gimnasia de Grima de Rosario. En la primera línea se retiró con la camiseta número 1. Santiago Gramajo ingresó con la número 18, Tomás Leonori. No, hay tres que se fueron hacia atrás. Capurro, que era este line. Senatore que marcaba el Moll. Por eso sus compañeros tuvieron que participar. Se frena ahora el envío del pack de Indú. Desgrana bien la formación de Indú. Sigue siendo Moll. Tal cual lo establece el árbitro y lo indica también. También se viene para el lado corto el Lautaro Bávaro. Camacho que llega, suelta Pase. Es un aluvión de Indú ahora el partido. Buscando reconfirmar su superioridad del equipo dueño de casa. Capurro al piso, Camacho que llega, va cortito. La entrada de Mateu, Camacho, Fernández. Fernández, recibía a Sebrián Escobio, Cancelieres, alas. Después pisó, eh. En el primer momento, no. Después cuando salta, cae con el pie izquierdo y toca el touch. Y acompaño tu concepto, Alfredo. Está prevaleciendo Indú primero por el pie de Fernández. Está haciendo un picnic en el manejo estratégico del juego con el pie. Acá está la situación. ¿Pisó? Sí, pisó. Bueno, no la pudieron trasladar bien los back de Indú que habían hecho un ataque a fondo. Pero te decía, completando el momento del partido, Camacho y su forward también están yendo para adelante. Toda voluntad a Mercedes de Indú por ahora. Tiene que volver rápido a meterse en partido. Penal para la gimnasia, buscará el touch. Teo Castiglioni. Ahí le pega el zurdo. Saca del campo. Cruza la tribuna. Y desaparece. Esa pelota. Ahí está, ¿ves? No se involucra ninguno y la pelota está adelante. Esa es infracción. Antes está la infracción de Herde, abandonar el line por irse hacia atrás y no hacia los costados. Para mí era penal para Indú y de ahí reiniciar el juego. Clarísimo lo de Roberto Esteban Asala. Castiglioni. Beach. Por el centro de la cancha de primera línea. Recibe Teo Castiglioni. Senatore. Gali, que aparecía por delante en la posición de Leo Senatore. Raquea bien a Augusto Ávaro, que es bravísimo ahí en el punto de encuentro. Teo Castiglioni. Teo Castiglioni a jugar de manos con Gentili. Cucciara, Castiglioni, Fasoletti, Covella. Firme, el flaco. Bien por el centro. Cucciara la pide Castiglioni. No consigue quebrar. Ignacio traslada manualmente. Indú controla el partido en defensa y por ahora con disciplina. Veremos en esta. Si no se caían allí, impidiendo la salida de la pelota. Me pareció penal de Indú. Consigua, consigua. Creo en esa voracidad que tiene Indú para ir para adelante, en esa agresividad. Se pasaron un poco en ese punto de contacto y pareció penal para Indú. Ese es crown para Indú. Que va minando la energía del rival a partir del trabajo defensivo. Granítico, demoledor, al borde, al límite a veces. Como recién. Agustín Capurro, perdón, era el que estaba tendido en el piso con un calambre en su pierna izquierda. Cuando tengas novedades de las otras canchas, Trini, bienvenidas. Nos compartís todo, por favor. Habla Lucas Camacho con Santi Fernández. ¡Nicci, Norma! Arriba. Cuclillas. Tomarse. ¡Ya! Concilier es un especialista en meterse dentro de la defensa, ¿no? En este tipo de situaciones. Sí, pero van por el otro lado. Ahora el clic de Fernández. Yu dice después del pique, el pie. No es malo, ¿eh? Si presionan bien, no es malo. Remonta la cancha de Santi Fernández. Levanta la cabeza de la apertura. Va a usar el pie. El envío de Santi Fernández. Castiglioni. Descarga el zurdo. Teo Castiglioni. Le pica a Delgui. La tiene, se la da Santiago Fernández. Abierto Mateo. Va a cruzar. Su envío. Santi Fernández. Sonsini que retrocede. Y la metió en 22. Veremos si se viene de contra o no. Usa el pie. Sonsini. Kick peligroso este de Sonsini. Y le queda justo a Santiago Fernández. Libera para Martín Canceliere. Acelera el flaco. Va para adelante. Viene Canceliere. Gran jugada personal. Tira pase. No. Extrae nomás de Martín Canceliere. Sensacional. Contragolpe de Indú. Lo cierra su fullback. Y estaba claro que Canceliere podía ser uno de los que se... Metiera en la defensa de Ger. Le estaba ganando el duelo. Pero muy fácil Fernández de patada. Resolvió muy mal también Sonsini en esa. Le dio dos frentes de ataque. Y nada menos que a Santiago Fernández. Lo lanzó a Canceliere. Y la potencia del hoy fullback hizo el resto. Se va al partido para el lado de Indú. Inclina la balanza. Y casi, casi que se acerca a definirlo. 26 a 13. Le quedó servida para la contra. A Indú lo lanzaron. A Canceliere se equivoca Sonsini con ese kick. También la había dejado adentro antes Teo Castiglioni. E Indú se pone arriba ya con una diferencia demasiado abultada. Casi que lo obliga a Gimnasia a salir a exponerse, a buscar el partido. Con otro nivel de agresividad. Fernández y el kick adentro. 28 a 13. Por 15 está ganando Indú. Y como vos decías, Rulo, hoy fullback. Pero el polifuncional Martín Canceliere llega a las tres conquistas en este campeonato. Se realizaron dos nuevas modificaciones en Ger. Se retiró de la cancha el cooker. Franco Palillo ingresó en su lugar con la camiseta número 17, Joaquín Orcada. Y se retiró de la cancha Jerónimo Gale. Ingresó con la 23, Ramiro Picotto. Horcada por Palillo, ¿me dijiste? El pan de Belagro. Sí, eso va a ser amarillo. Puede llegar a ser... Efectivamente, Alfred, Joaquín Orcada en lugar de Franco Palillo. Bueno. Sancionó solamente la infracción el árbitro. Castiglioni que la pone afuera. A verla. Bueno, no es tarjeta por cómo cae, ¿no? Primero se apoya en una pierna antes de que caiga el resto del cuerpo. Orcada que hará el lanzamiento para gimnasia de free kick. De acuerdo a lo que establece el árbitro de los pegaciones a Tore. Las manos de Beach. El ataque de Gentili. La conducción de Cucciara. Lanzando la horcada. Yudice bien abierto por la derecha. Fija dos marcas. Marco Gentili. Suelte, pide el juez. Cucciara, Beach. Orcada. Orcada. Repiquete bien el hooker. Le queda Cucciara. Castiglioni. Flota hindú. Y se le va la pelota a Sonsini. Que no está teniendo un buen partido para mí. Aquella jugada, la primera de Sonsini, ¿te acordás? Sí. Se le queda... Se le cae la pelota. Lo condicionó. Y probablemente se puede haber quedado enganchado. Suele pasar eso. ¿Escucho? Sí, además venía teniendo un rendimiento muy bueno el wino en el torneo. Sí, señor. Por lo menos en los partidos que yo vi, sí. Se va Gentili. ¿Quién ingresa? Trinidad. Con la camiseta número 20, Pito Scaglione. Además, en hindú también se realizaron dos modificaciones. Ingresó con la número 17, Facundo Batás. Se retiró Juan Ignacio Martínez Sosa. Y en la tercera línea, con el número 19, Nicolás Damorín. Se retiró de la cancha, Nicolás Amaya. Gracias, Trini. Tomarse. Ya. Empuja bien el pack de hindú. Lo ha sometido en esta formación a gimnasia. Santi Fernández y el kick. Sonsini que calcula. Controla y después comete Nocón. Sonsini. Nocón. Ese crowd para hindú. Vamos a repasar qué está pasando en las otras canchas, en estos cuartos de final del Nacional. Jockey Club de Rosario cae ante el SIC, 15 a 13. Belgrano que estira su victoria en Rosario, 31 a 16 ante Duendes. Hindú 28, Gert 13. Y Marista continúa con su victoria en Bursaco ante Pucará por 21 a 10. Y por ahora el único equipo que no es de la urba que se está metiendo en semifinales es Marista de Mendoza. Una muy buena campaña para el conjunto mendocino. Después, si querés, Alfred, repasamos cómo quedarían los cruces de semifinal con estos resultados. En la próxima detención, me contás, Resnick se levanta. Y ahora lo están formando como 8. Camacho. De manos con el gato delgui. Al piso Gonzalo. Levanta y va Hindú ahora. Ya con algunos cambios. Damorini en cancha. También Gattaz. Camacho. Capurro. Busca desplazar. Se mantiene de pie. Se la da delgui. Se impone en el cuerpo a cuerpo delgui. Después entraba ese motor medio de costado. Penal para Gimnasia. Y ahí lo mencionaste a Morín. He escuchado comentarios muy elogiosos sobre el forward. Muy, muy potente. Muy ilusivo en el contacto. El jugador que la pone adelante. Así que parece ser una aparición importante. Un proyecto bueno en el equipo de Torcuato. Lindo click de Castiglioni. El árbitro que destiene el juego. Otra vez para que se refrigeren como ocurrió en la etapa inicial. Un minuto de refrigeración entonces para ambos equipos. ¿Qué tiene que hacer el Gimnasia para dar vuelta a esto, Rulo? La verdad que el partido se le puso muy, muy puesta arriba. El viento es muy factor. Lo ha ayudado Indú en el segundo tiempo. Más que ha ayudado, además de ha ayudado, lo ha manejado muy bien Indú. Se ha jugado demasiado en campo de Ajer. Y le ha costado ganar el contacto, ¿no? Quizá lo que más debería hacer es volver a ganar el contacto. Tratar de que sus pelotas salgan más rápido de las formaciones móviles. Le está complicando el breakdown ajustar esas cosas. Y lo que dijiste en algún momento, ¿no? Después del último try. Ya está. Medio jugado por jugado. Quedan 20. Lanzarse a jugar de todos lados. Y rápidamente, antes de que se haga el line, Alfred, si quiere este repaso, ¿cómo quedaría en las semifinales? El San Isidro Club sería local ante Belgrano. Todo esto hablamos en caso de que terminen de esta manera los resultados. Y semifinal número dos sería Indú como local, recibiendo a Marista de Mendoza. Perfecto. Sig Belgrano, Indú Marista. ¿Otra vez de local, Indú? Exactamente. Bueno, cachetazo en esa formación. Ahora repasamos bien. Tengo alguna duda sobre esos cursos. Santi Fernández, me refiero a las localías. Yulice lo ha complicado con el pie en el segundo tiempo mucho. Indú, Indú, a Gimnasia. El kikera de Picotto. Ramiro Picotto. Otra vez el uso del pie. Una pelota que va a entrar en el lingual de Gimnasia. Anula Teo Castiglioni. Salida de 22 tendrá Gimnasia. Y otra cosa que le da Cancelieri al equipo, Alfred, es el doble perfil. No, al ser zurdo, tiene a Fernández para manejar con el pie derecho y a Cancelieri con el izquierdo. Te quería preguntar, ahí en el último partido de la clasificación, en un partido cuando estuvimos con Fabián Tawá, dimos pronósticos. Yo fui por el lado de Belgrano e Indú en ese orden. ¿Tenés un candidato a esta altura de quién puede llegar a ganar el torneo? Me lo pregunto a mí, señor Rullo Asala. A ambos, a Alfred y a vos. Ah, ¿cómo hubo tanto silencio? No, es que estoy pensando. Ah, ok. Estoy pensando. Yo a Belgrano también lo veo muy firme y yo sé que con hambre de llevarse un campeonato ya que estuvo tan cerca en el Urba Top 12. Bueno, Kika, fuera. Ahora te contesto, Rullo. Lo ve a Belgrano muy bien, muy sólido. Lo veo en duda en la misma situación. Y quiero que rápidamente desestimen las localías que les dije recién porque el productor me corrigió. Sí, los cruces serían así, pero si SIC y Belgrano llegan a la semifinal, se haría un sorteo el lunes para verificar la localía. Y por el lado de Indú Marista, Marista sería el local de ese partido. ¿Por qué esto? Porque los dos clubes, SIC y Belgrano, están jugando en cuarto de final en condición de visitante. Mientras que Indú es local en esta fase, en esta etapa. Y el visitante es Marista, con lo cual en semifinal debería modificarse, cambiar esa condición. Line para Indú, que ya a esta altura controla el partido. No digo con comodidad, pero sí con contundencia. Capurro, Lautaro Bávaro, colota perdida. Ventaja de Nocón, favorece a Gimnasia. De manos, lanza el juego. El equipo visitante, Sonsini que se viene explotando su velocidad y con ganas al torneo revancha. Tira pase al centro de la cancha. Siste EO, Castiglioni que no aparecía. Aquí viene Escobela, ahí viene Escobela. Maga pase, sigue Escobela. Gran traje de Gimnasia. Escobela marca un traje espectacular. Para la Gimnasia, Trae de Gher, con participación de Escoblioni. Buenísimo el traje de Gher, realmente. Este jugador ha rendido en muy buena forma, ¿no? Manuel Escobela. Acá sale escobando del fondo y le van a jugar el mano a mano a Escobio otra vez. Creo que fue, sí. Es difícil la marca del 13, es realmente difícil. Escobio es un gran jugador de rugby. Pero realmente esa posición del número 13, tenés que estar, tenés campo abierto, mucho campo abierto. Se te puede venir algún señuelo y demás. Y te agarra un jugador con tanta velocidad como el Rosarino. Jugada de 7 puntos para Gher. Y Castiglioni mete la conversión, 28-20. Qué lindo final tenemos ahora con este traje de Gimnasia. Cuarta conquista para el centro de Gher. Gher y primer doblete en este campeonato. Además, repaso que hubo un cambio en Gher. Se retiró de la cancha el número 12, Luciano Fasoletti. Ingresó con la camiseta número 22, Andrés Speciali. Lo pedían a Sonsini y lo tuvieron en esta jugada. Tal cual, Trini. Le pega Santiago Fernández, 15 para el final de un lindo partido que empezó muy bien. Se desinfló un poquito por mediante de la etapa inicial. Y en el segundo vuelve a tomar temperatura en el cierre. Senatore que va a abrir. Allí está Leo. Leo. Proponiendo el juego corto. Cucciara. La pide Teo Castiglioni. De mano juega Gimnasia. Manuel Covela. No es la mejor opción esta. No la toma Fernández. Y le queda Mateu. Levanta la cabeza el wing. Use el pie. Buena recepción. Buena pelota ganada. Y otra vez sin fracción para Usai. Se viene Gimnasia de campo propio. Pedro Rodríguez es el que entraba en acción. Sí, ahí hay un tema reglamentario que cuando estás adelante del que patea, no es que te tenés que quedar en el lugar, sino que tenés que retirar inmediatamente. La gente de Indú se queda en el lugar. Lo sanciona bien Antonio. Y revitalizado con el Traeger a ver si logra sacar con el viento. El kick que va a quedar en cancha. La toma Mateu. Se equivoca en esta Gimnasia. Ventaja de penada para Colmo para Indú. Vea cómo cambia la situación. Debe ir a jugar un line y allá. Tenés que volver a defender y con ventaja en contra. El salteo que es bueno. Escobio. Salas que se viene. Escapa Salas. La defensa de Teo Castiglioni. Para mí está más afuera del alcance ya Salas. Coincido, coincido. Deja seguir el árbitro, al menos por ahora, Camacho. Santi Fernández. Intenta desplazarla en contacto. Indú con la entrada de Gatás. El pie de Santi Fernández. En una de las pocas, si no la única, con la que se equivoca Santi Fernández, saca directamente afuera. Qué fina, ¿no? ¿Por qué te inclinas, Alfredo? Y viéndola así, en el cuadro a cuadro, me deja duda el pie izquierdo, pero parece que se desprende antes, ¿no? Sí, pareciera en esa que se desprende antes o que fue realmente simultáneo un segundito antes. Bueno, otro cambio en gimnasia, mi estimada Trinidad Pápido. Efectivamente, en la segunda línea se retiró de la cancha con la número 5, Axel Fiore ingresó con la número 19, Santiago Rebori. Rebori por Fiore. A jugar al centro ahora. Gimnasia con Speciali. Pelota disponible, está dentro del rack. Rodríguez que conserva. Bueno, hay offside ya, penal para gimnasia. Número 5, offside. Tiene que usar la ventaja gimnasia acá. Sí, totalmente. Totalmente. Número 5. Gustavo Bávaro que lo golpeó a Castiglioni. Y ahora palos o es muy lejos. Me parece que con el viento... Capitán. Escuchamos primero a Antonio que va a hacer una advertencia al equipo de Indú. Por favor, los offside. En los kicks no se retiran y siempre está un paso adelantado. Número 5. Alfredo, me parece... Está 8, que es una diferencia que necesitas dos anotaciones. Sí. Pero por ahí el viento no te ayuda, ¿no? Para ir a los palos. Para ir a los palos. Sí, sí, sí. Efectivamente. Por eso, Teo Castiglioni descarga, saca de la cancha. Y gimnasia tiene line. En 22 de Indú. Es el momento de gimnasia en el segundo tiempo. Lo que son los clicks en el partido, ¿no? Los partidos dentro del partido. Cómo lo reenergizó el try a Ger. Realmente estaba muy complicado. Y no solo por el try, sino por la confección de la maniobra que desencadena la anotación de Covela. Me parece que eso también tiene un impacto mayor. Horcada. Roba. Bien. Indú. Recupera una pelota importante. Resnick Fernández. Usa el pie Santiago. Cuando tenía que ser efectivo y ganar el helero, no pudo. Y a jugársela. Jugársela. Gimnasia. Que se viene ahora con Picotto. También de Judice. Y le gana muy bien. Al Gato Delghi. Excelente lo de Judice. Cuatro hombres para asegurar esa posición de gimnasia. La tiene Vich. Cae Vich. Disponente de Chorcada. Libera Villegas. Castiglioni. Covela. El más picante de gimnasia. Se viene. Especiali. Ataca. Ahora gimnasia. Bueno. Corta el árbitro. No con de gimnasia. Es crown para Indú. Y ahí están los resultados, Trini. ¿Los tenés? Exactamente. El SIC continúa con su victoria en Rosario ante Duendes por 15 a 13. Duendes se le acerca a Belgrano. 31 a 26. Vemos la victoria de Indú aquí en Torcuato. 28 a 20. Y Marista. También continúa a paso firme con su victoria en Bursaco por 26 a 17 ante Pucará. Se le gana al joque de Rosario. Al joque de Rosario. Dije Duendes. Gracias, Alfred, por estar atento. Qué recepción esta de de Chudice. Porque además de la categoría para hacerlo, ¿a quién se la gana? Al Gato Deli, que es un especialista, un crack en el jugadario. Lo logró anticipar. Muy bueno lo de Chudice en esa. Chudice que es camada 2000 y que está hace ya dos años en el pladar. Jugador que está en el radar. Empuja a Indú. La saca Camacho. Recibe Santiago Fernández. Usa el pie en la apertura. Kick que pica en 22. Se va a meter dentro del ingol. Y anulará. En esta gimnasia. Ramiro Picotto, la que anulaba. Salida cortita. Me parecía no con. De segunda línea, Pedro Rodríguez. Revitlio. Sanciona el árbitro de la infracción. Es Scraum Farendú que está dominando en esta formación. Cosas que a mí también me pareció, no con de secundaria de Rosario. Pero ante tanta queja de los jugadores, que están muy cerca, no sé si no hubo otra cosa. Si llega hasta la repetición, porque era una pelota recontra clave. Y se realizó la última modificación en gimnasia de Grima de Rosario en la primera línea. Se retiró de la cancha Tomás Bich con la número 3. Ingresó con la número 16, Marcos Acosta. Más allá de cómo termina este partido, me gusta gimnasia. Juega bien al rugby, el equipo rosarino. Tiene ese estilo, esa estampa característica de la ciudad de Rosario. Resnick, Camacho, rebotado en el jugador de gimnasia. Para mí era penal de Vito Staglione. Cuchera que va a soltar. Penal de Sancionés, juez ahora. Y ahora se tiene que apurar, Gerda Rosario. Se tiene que apurar, hacer todo, hacerlo bien, pero meterle la mayor pata posible, porque se va el tiempo, ¿no? Un patadón. Sí, el kick de Manuel Cobela. Una de las figuras de este gimnasia en esta tarde frente a Indú. Y por el lado del local Rulo. En la apertura Fernández. ¿La figura? Sí. Sí, absolutamente. Absolutamente. La ahí para gimnasia. La tiene Teo Castiglione. El salteo. Pelota para Andrés Especiali. Llega Cuchera. Lo incomodaba, un hombre de Indú en el recorrido. Al Milne Strong. La pelota muy lenta ahora. De manos intenta. Gimnasia con Sonsini. El ataque por la banda izquierda. Estaba en cancha todavía. En segunda línea. Rodríguez Reviglio. Una más de gimnasia. Una fase más. Una secuencia en 22. Otra vez del equipo. Rosarino. Cuchiara. Demasiado lento todo. Zona Tore. Se metió en la defensa Leo. Esto puede servir. Pelota rápida. A ver si Cuchiara. Cuando aparece Teo. La pelota que le llega. No vemos nada desde este costadito. Pavito Scaldione. Intenta ger. Penal. Dice el árbitro. Por no jugar de pie. Penal para Induy. En esta me parece. Que Induy sale. Demasiado bien parado, Rulo. Sí, salió airoso de una situación difícil. Se le metió adentro del contacto Senatore. Y después terminó lateralizando. Jair quiso cruzar en la punta. No tuvo buena conexión. Se le escapa una oportunidad clave. Fernández manejando los tiempos. Como lo tiene que hacer en una apertura. Tratando de bajar el ritmo de juego ahora. Y quedan cinco. Necesita dos anotaciones. ¿Verdad? Penales concedidos hasta ahora. Nueve para Induy. Cinco para el equipo rosariano. No sé de qué se queja tanto Fernández con su propio banco. Vendrá el lanzamiento de Capurro. ¡Quieta! ¡Atrás! 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 La va a perder en esta. Indú recupera. Rodríguez Reviglio. Ataca Gimnasia. Guarda, guarda. Con Marcos Acosta. Termina la ventaja de Nocón. Castiglioni. Liberaba. Especiali. Cucciara. Castiglioni. Intenta Santiago Rébori. Ventaja de Nocón. Tiene Gimnasia. Ventaja de Nocón. Y acaba de ver tarjeta amarilla para Indú. Con la cantidad de infracciones. Número cinco. Lo llaman Augusto Bávaro. Yo te lo había pedido. Número cinco. Me lo canto. Yo te estoy viendo. Esa era la marca de la pelota. Me parece clave. Animarse. Se anima. No. Para el lateral. Saca Teo. Uy, mirá vos. Quedó en cancha. Le ha faltado un poquito de tranquilidad en estas situaciones. Teo Castiglioni que no pudo sacar. Sline ahora para Gimnasia. Más cerca. Cuando Gimnasia tuvo que tomar el rol de protagonista de salir a dar la vuelta del partido. Le costó un poquito al conjunto rosarino. Pero todavía falta. Sí, qué increíble son las ventajas de ocho, once y quince puntos. La de ocho por la doble anotación. La de once porque no te alcanza con un try convertido y penal. Y la de quince porque no te alcanza con dos try. Y son ventajas que cuando llega a los últimos diez, siete minutos tranquiliza mucho al que la tiene. Y pone muy, muy nervioso al que necesita hacer dos anotación. Rebori, cachetazo, incómodo. Abrazo cambiado. Pedro Rodríguez con el uso del pie, el forward y después le recuperó muy bien abajo. Atención, eh. Si sale rápido, corta el árbitro. Por, no, con. El banco de fer saltó como diciendo, dejame seguir esta jugada. Claro. La ventaja, ¿no? Hubo una infracción de Gimnasia después. Y debe haber habido, si no, no tiene por qué cortarlo. Yo sabés lo que haría acá, Alfred. Una puntada con el ocho arriba, si puede, y un drop instantáneo. Necesita dos anotaciones y irse con la primera rápido, marcar rápido. Podría llegar a ser una solución para Herbie. Tener tres minutos para tratar de hacer un try. Yo te digo, primero tiene que ganar el S.C.O. Está con uno menos, sin duda, en el S.C.O., recordemos. Bueno, ahora sí, se viene Villegas. Bueno, defensa por allí. Le da Morín. Cuchiara, horcada, rebote hacia atrás. Dice el árbitro, no podía Leonori quedarse con esa posesión. Andan a unos manotazos con Lucas Camacho. Tomás Leonori. Cuchiara. Manuel Covela. Bien por Pedro Rodríguez, de muchas participaciones. En la que ingresó. Cuchiara. Liberaba por allí Picotto. Se viene Gimnasia. Se calienta un poquito el partido. Escobio con Judice. Castiglione. Corta el árbitro. ¿Por qué cortó? Porque ahí, me parece que hay llamado el TMO por... Se agarraron ahí lo que marcaste y hubo una piña de Escobio. Escobio está hace tres jugadas ya que se está cruzando con los jugadores de Ger. Pero además, el reclamo del Banco es que era una jugada casi para atrás. Repetílo. Revisala después, pero dejá seguir la jugada. Sí, lo que pasa es que me parece que hubo una ronda de Escobio de Ger primero. Y por eso reaccionó. Ok, vamos a chequear una posible, un potencial juego sucio. ¿Correcto? Sí. No sé dónde está. Sí, lo agarró el jugador de Ger y Escobio fueron manotazos. No fue, en mi opinión, ninguna piña concreta, sino algunos manotazos con el enojo propio de un jugador que lo agarran. Puede ser amarilla como máximo. Para mí, para mí. Lo que pasa es que si cortó la situación que cortó... Exacto, iba a decir lo mismo. El árbol está casi obligado a hacer algo que sea inoluyente, ¿no? Claro, pero la primera infracción es el jugador de Ger que lo agarra, Escobio. 22 amarillo, toma sin pelota. Ahí lo dijo. Ok. Capitán amarillo. Capitán amarillo. El jugador 22 toma al jugador 13 azul sin pelota. Es penal. Los rosarinos, te digo, están enojadísimos con el árbitro. Pero viene de hace rato, ¿eh? No es solo esta situación. Y en esta el árbitro tiene razón. Sí, faltaría ver si la posterior reacción de Escobio era para dar vuelta o no al penal. El refe discuró que no. Y la primera infracción fue el Ger, claramente. Yo lo único que discuto es, ¿por qué no dejas seguir, que se termine la jugada y la revisas después? Sí, me parece que se apuró fue el asistente que lo llamó al refe. Bueno, sacó bien Santiago Fernández. Vendrá el line de Indú. Dudas con la cantidad de hombres que propone Indú en esta formación. Son seis. Sí, se tiene que abrir. Allá está en la cancha para Indú con la número 22. Lautaro Fernández Naveira se retiró de la cancha. Tomás Resnick. Estamos en el final del partido. Acaricia la semifinal. La clasificación Indú. Free kick. Por demorar Capurro. Después tiene la plata lejos, con lo cual le va a dar 10 metros más. 10 metros más y penal en vez de free kick, ¿o no? No. Lo juega Pedro Rodríguez. Orcada. Cuchihara. Rebori. Gimnasia. Con mucho amor propio. Sí, ventaja de Nocón. El final del partido es desprolijo y con muchas infracciones. Vuelve el árbitro al primer Nocón. Es Scrawn para Gimnasia. Estamos en el cierre. Indú quiere estar otra vez en una semifinal. Y Alfred, que ya está en una semifinal, es Duendes, que le ganó 36 a 34 a Belgrano. Mirá vos, lo dio vuelta Duendes. Exactamente. 36 a 34 le gana Duendes a Belgrano. Y el que también está en la semifinal es Indú, porque por más que llegue al try en esta carrera, va a ser lo último del partido. No tiene tiempo de dos anotaciones, así que el equipo con Torcuato también se mete en la semifinal. Perdía holgadamente Duendes. Equipo. Copero si vale el término. Teo Castiglioni, creo que se entiende a dónde voy. Pelota recuperada por Martín Canceliere. Le pega el zurdo a Villegas, que se le pone. Se le interpone en la carrera. Después, como un arquero de fútbol, cubre muy bien abajo. Ramiro Picotto. Sonsini busca escapar el win. Le ha dado batalla a Gimnasia, a Indú. Equipo con mucha consistencia. El Rosarino, que arma una linda acción. Ahora se vienen. Son tres contra dos. Espera Fernández. Aguanta bien Santi Fernández. Pasa adentro. Gran try. De Gimnasia. Lomar Carramiro Picotto. Gimnasia juega realmente bien al rugby. Gran try. Gran try. Y no tiene tiempo de negar la conversión, que sería lo que podría ser. La va a patear y tiempo cumplido. No hay tiempo, ya estaba cumplido. Claro, no hay tiempo ni para negar la conversión. Mirá vos. Ya se había terminado antes el tiempo. 28 a 25. No hay más tiempo. Gimnasia mete un try bárbaro. Los dos try de Gimnasia fueron realmente espectaculares. Vende carísima esta derrota Gimnasia. 28 a 25. Le pega Ramiro Picotto y mete la conversión. Y es el final. Indú, 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 Indú. Otra vez entre los cuatro mejores del país. El campeón del Nacional de Clubes consigue el pase a la semifinal. En un segundo tiempo muy entretenido. Se le escapó a Gimnasia. Tuvo chances de sumar en varias ocasiones. Pero claro, enfrente un bravísimo equipo.